Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al programa Todo Terreno. Como siempre, mil felicitaciones a todos los trabajadores en este día tan especial. Es tiempo de irnos al especial ferial de A Todo Terreno. Estamos hablando de Sándwich Hacienda J.D. Amigos de A Todo Terreno, lo que caracteriza a todos los cochadaminos es la comida. Y obviamente Hacienda J.D. no puede faltar en la feria. Anaí, es un gusto estar con tu programa, es un gusto estar con ustedes nuevamente acá con Univaya TV. Quiero presentarles Hacienda J.D. somos una empresa que se dedica a la crianza de ganado porcino. Se encuentra en la ciudad de Tequipaya, en el kilómetro 45, Cacetera Antigua, Santa Cruz. Estamos trabajando nosotros promocionando lo que es la carne de nuestros cerdos a través de los magníficos sándwiches de Hacienda J.D. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién no lo ha probado hasta ahora? Me imagino que somos la sensación acá en lo que es la Fake Bowl. Claro que sí, no puede faltar la variedad. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en esto? A este momento simplemente tenemos este magnífico sándwich que está preparado con la exquisita carne de Hacienda J.D., una preparación al horno con un sabor ahumado y una salsa súper especial a tan solo 10 bolivianos. Simplemente pueden pasar por el stand, pasen por el pabellón artesanal, stand número 56, a degustar este magnífico sándwich. Claro que sí, y todas las noches porque va a estar presente acá Hacienda J.D. con las diferentes presentaciones de los sándwiches, por supuesto. Estamos acá, vamos a estar hasta el día domingo que se hará la feria, pero si es que hay alguna persona por algún factor que no puede asistir a lo que es la Fake Bowl, simplemente llame, marque este celular 764-66220 y ahí tiene el pedido para los super sándwiches de Hacienda J.D. Así que ya saben amigos, no pueden dejar de visitar el stand por supuesto acá en la feria. Y es hora de hablar de las mejores carteras, billeteras y accesorios en cuero que tiene Amore. Veamos. Nos encontramos en el stand de Amore porque no solamente piensa en las mujeres en cuanto a la indumentaria de las carteras, sino también en los hombres. Aldo, coméntanos acerca de las novedades que tenemos en Fake Bowl. Es así, la verdad que Amore tampoco no solo piensa en las damas elegantes, sino también piensa en los varones. Hoy por hoy estamos ofreciendo a todo el público en general nuestra linda gama de cinturones de cuero, 100% cuero. Asimismo también estamos ofreciendo morales para los varones, aquellos varones que les gusta llevar, estar a la alta moda con la tecnología, lo que son las tablets, las laptops, los celulares, los iPads. Tenemos unos morales espectaculares para los varones con muy buenos precios. También estamos con nuestra bella oferta y la gran novedad que son los corta hoja de coca, que es un producto muy novedoso que los estamos promocionando aquí en la feria. Y también estamos con billeteras para los varones que están causando furor aquí en la feria. Invitamos a todos los varones porque Amore no solo es para damas, sino también estamos con nuestra línea de varones y con productos bastante novedosos y a un precio muy accesible. Además, para los varones que tienen los pantalones bien puestos, tenemos también cinturones. Aparte de los cinturones, también me estaba olvidando, tienes toda la razón. Un hombre que lleva los pantalones bien puestos también tiene que saber hacer una rica parrilla. O sea que estamos con la novedad también de los mandiles parrilleros para los papás en cuero, en un cuero muy fino, con muy buena textura, muy durable, con muy lindas características que con seguridad les va a encantar a más de un buen papá. No podemos quedarnos sin dejar de hablar de USM porque gracias a USM podemos enterarnos de que es una empresa dedicada a la comercialización de motocicletas, venta de repuestos y accesorios para todo tipo de modelos y con la prestación de servicios de mantenimiento de todo tipo. USM está conformado por un equipo interdisciplinario de grandes profesionales en todos los puntos de venta, con amplia experiencia en el rubro, ventas, repuestos, mecánica, asesoría de servicios y apoyo al cliente. Ahora USM en la feria con muchas sorpresas. Es tiempo de irnos a una breve pausa amigos y al retornar estaremos con muchas sorpresas en el todo tipo. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014 la tarifa Dignidad logró beneficiar a más de un millón de usuarios con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. Despierta la imaginación de tus niños conectándolos al mundo. Navega con el combo Modem 4G prepago. Por solo 229 bolivianos. El combo incluye un Modem Huawei E3531S6 homologado por la ATT, una SIM card 128K prepago, 1000 MB al momento del registro de titularidad según decreto supremo 353 y 200 bolivianos de crédito entregados al instante de la activación, dosificados hasta cada 5 del mes siguiente en partes de 20 bolivianos durante 10 meses. Combo Modem 4G prepago. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Yo soy Ale Sergi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Gracias por seguir en nuestra compañía. Es tiempo de conocer la casa más tecnológica. Estamos hablando de lo Jugar Inteligente. Encontramos en una casa inteligente, un hogar inteligente donde absolutamente todo se maneja a través de un teléfono celular, pero esta vez con una novedad. Raúl, coméntanos acerca de... ¿Cuál es la novedad para esta vez acerca de los costarrones? Bueno, muy al margen de estar presentando un hogar inteligente, tenemos un área que es una oficina inteligente. Entonces, en esta ocasión vamos a presentarles lo que es una pizarra inteligente, que son pizarras que son controladas a través de un dispositivo, como un lápiz, para controlar básicamente todo lo que uno quiera que esté proyectando en una pizarra. ¿A esto le podríamos llamar que son los Smart Board? Exacto. Esto es lo que es un Smart Board. Las pizarras interactivas e inteligentes están diseñadas para dar una mayor facilidad, tanto en las escuelas de niños desde kinder hasta primaria, o también en las universidades, porque es más interactivo con los alumnos. Y también para los empresarios es mucho más fácil. En este momento voy a hacer una demostración de cómo nosotros trabajamos en base a un plano y cómo explicamos a un cliente. Y es mucho más entendible por el cliente saber que nosotros primero contamos con la tecnología y segundo también que podemos hacer dibujos y marcas dentro de la pizarra, grabarlas, imprimirlas. Y son pizarras básicamente que tienen una duración o una garantía, la pizarra en sí de por vida y el plástico que las recubres de 10 años. Son pizarras que son de acero, tienen un material especial, es cerámica acerada básicamente y que no se daña con nada. Es decir, yo puedo venir y chocarme con la pizarra y no se hace nada. No solamente eso, tú puedes agarrar, encender un encendedor y ponerlo horas al lado de la pizarra, no se va a dañar, puedes pintarla, puedes ponerle con un cuchillo encima, una tijera, no se va a dañar la pizarra. Son pizarras diseñadas para universidades, para colegios, donde existe el vandalismo en algún momento y las pizarras no se dañan. Es tiempo de hablar de la industria de la sede. ¿Qué mejor hacerlo? Cuento con INDAT. Y continuando con todo el equipamiento para el equipo hospitalario, pues pues tenemos acá un nuevo, se podría decir carro transporte neutro. ¿Es así? Tenemos, recién lo trajimos, el carrito de transporte de alimentos neutro. Esto es especialmente para hospitales, ¿no? Consta de 10 bandejas, la división se puede ver, ¿no? Y todo está en hinos. Las bandejas inclusive son en acero inoxidable. Tiene los perfiles y la estructura también de acero inoxidable con cuatro ruedas. Podemos también decir que las medidas son apropiadas para que este sea práctico en los hospitales y en los EF. Es así, este es un tamaño estándar que estamos lanzando, pero obviamente como la fábrica está acá, INDAT trabaja, es una empresa cocha bambina, podemos variar a 15, 20 bandejas, depende del gusto del cliente. Y además del precio módico, como INDAT se caracteriza, por supuesto, y en especial en estas fechas exactamente, y estamos con una gran oferta, ¿no? Dependiendo de lo que usted requiera, de lo que el cliente requiera, estamos con ofertas en esta feria. Y termocontrol está presente en la Fake O'Ball, por supuesto, con grandes propuestas con equipos gastronómicos. Y amigos de Todo Terreno, por supuesto, termocontrol que nos trae novedades, y esta vez con un filtro de aceite, ¿verdad, Miguel? Bueno, sí, gracias por venir a nuestro estado una vez más, a Todo Terreno. Estamos presentando un producto que es único, que significa lo que más le interesa a usted, ahorro de dinero. Con este equipo usted puede gastar el 50% de lo que usted está gastando en aceite. Usted tiene un negocio de freído, pollos a la bróster, hace silpanchos en cantidad, papas fritas. Solo pongas, haga cuenta de lo que gasta en aceite por mes, justamente porque el aceite, cuando va usando, se va dañando. Bueno, este equipo es un equipo de la marca Vito, industria alemana, que lo que hace es, me recicla el aceite en uso, le quita todas sus impurezas y agarra y lo vuelve a nuevo. ¿Esto qué significa? Que el aceite me dura el doble del tiempo que me está durando ahora. Es un ahorro impresionante de aceite. Esto, al final, hay personas que gastan 30 mil, 20 mil, 10 mil, volviendo por mes, solo en aceite. Imagínese usted que está ganando, gastando 30 mil, en vez de 30 mil que gaste 15 mil. ¿No sería algo bueno? Bueno, eso le ofrecemos. Aparte que este equipo Vito, Vito es alemán. Un equipo alemán es de muy alta garantía. ¿Cómo funciona? Básicamente, ustedes tienen aquí la máquina, agarro yo, meto en una freidora, aquí tengo una freidora, meto el aparato, ya la freidora está llena de aceite y con aceite sucio. Apreto este botón y comienza a funcionar y me hace recircular el aceite, filtrando y quitando toda la suciedad. Al hacer eso, pasado 4 minutos, me deja el aceite limpio, como si estuviera nuevito. Eso permite que los próximos freídos sean de alta calidad. Entonces, y por ende, lo que más daña el aceite, justamente, es ese proceso. El calentamiento del aceite con suciedad, porque esas suciedad de partículas se siguen requemando y definitivamente dañan el aceite. Una vez que el equipo tiene sensores, se para automáticamente, el aceite está limpio. Yo lo único que hago, saco y pongo en su caja, para que este chorree, drene el aceite, que queda sobrante la máquina, y luego vuelvo a seguir usando mi freidora. ¿Qué es lo que logro? Ganar plata. Que ahorrar es ganar plata. No solo eso, hago que la calidad de freío de mis equipos se mantenga como cuando uso un aceite nuevo, porque cuando voy usando el aceite, ya bueno, haré durar un día más. Mis papas ya tienen sabor a rancio. Con esto, el sabor de mis papas se mantiene. Pero la Fake Bowl no termina acá, porque tenemos grandes notas. Antes, nos vamos a la breve. Despierta la imaginación de tus niños conectándolos al mundo. Navega con el combo Modem 4G prepago por solo 229 bolivianos. El combo incluye un Modem Huawei E3531S6 homologado por la ATT, una SIM card 128K prepago, 1000 MB al momento del registro de titularidad según decreto supremo 353, y 200 bolivianos de crédito entregados al instante de la activación, dosificados hasta cada 5 del mes siguiente en partes de 20 bolivianos durante 10 meses. Combo Modem 4G prepago. Todos somos Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. La nacionalización representa el desarrollo para todos los bolivianos. Hasta el 2014, la Tarifa Dignidad logró beneficiar a más de un millón de usuarios con un monto compensado de más de 487 millones de bolivianos. Ahora, el 82% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Con nuevas poblaciones energizadas y más de 200.000 beneficiarios, estos son los beneficios de la nacionalización. ENDE, guardianes de la soberanía energética del país. AQUA NO, AGRACO Mountain dei 3G AQUA NO, AGRACO MUTCACO ILLANI based en el tema AQUA NO, AGRACY MIN finalement AQUA NO, AGRACY MIN AQUA NO, AGRACY MIN DA GERGINA BIIE AQUA NO, AGRACY MIN UCI 산 AQUA NO, Soy Coco Chisaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor y están en este super programa a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros amigos, es tiempo de agradecer a USM, puesto que esta es una empresa dedicada a la comercialización de motocicletas, venta de repuestos y accesorios para todo tipo de modelo y con la prestación de servicios de mantenimiento de todo tipo. USM está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales en todos sus puntos de venta, con amplia experiencia en el rubro de venta, repuestos, mecánica, asesoría de servicios y apoyo al cliente. USM ahora está en la feria con grandes sorpresas. Y si usted quiere adquirir el terreno de sus sueños con un proyecto totalmente grande donde va a tener un amplio espacio, ya sea de deporte, de entretenimiento, solamente con Puerto Santa Cruz. Y amigos de todo terreno, Puerto Santa Cruz, obviamente con nuevas propuestas, pero esta vez vamos a preguntar, Víctor Hugo, ¿en dónde queda esta urbanización? La urbanización Puerto Santa Cruz, como su nombre lo indica, está en el departamento de Santa Cruz, al norte de la ciudad, pasando el aeropuerto, antes de llegar a Guarne, doblando a la izquierda, hacia el puente de la Bélgica, y del puente de la Bélgica, por un camino ripiado, muy bien mantenido por las empresas petroleras, a 9 kilómetros queda la urbanización Puerto Santa Cruz, donde usted puede encontrar un sinnúmero de actividades, paisajes espectaculares, lagunas, vidas silvestres, playas, puede realizar deportes acuáticos, tiene ciclovías, áreas churrasqueras, áreas de natación. Esto, todo esto, simplemente estar en contacto con la naturaleza, obviamente, porque Puerto Santa Cruz nos tiene las mejores propuestas. Sí, como indica aquí en el esquema de lo que es nuestra urbanización, podemos apreciar de que es la única urbanización en Bolivia que tiene líneas de canopy, hemos invertido mucho en los proyectos de líneas de canopy, tenemos el parque de canopy más grande de Sudamérica, tenemos lagunas para pesca con cría de pacú, cría de surubí y otras especies que son endémicas de la zona, a la gente le encanta pescar, le encanta estar en familia al aire libre, hemos dejado una reserva de 10 hectáreas con un río para hacer vida al aire libre, para hacer camping, para acampar con la familia, con los hijos, con los amigos, una guitarra de la noche, la cosa que nos caracteriza a nosotros los bolivianos. Con todos los servicios, conviviendo con la naturaleza y pues una vez más recalcando la invitación a la gente para que se venga a dar cita y venga a darse una vuelta por el stand de Puerto Santa Cruz, donde obviamente va a encontrar las mejores propuestas en cuanto a terrenos, en cuanto a urbanizaciones y más. Como comentaba, la única urbanización que tiene un circuito cerrado de 4x4, todo el perímetro de la urbanización tiene seguridad, mallas, cámaras de filmación, supervisión aérea con drones, hemos invertido mucho en los drones, es un sistema muy eficaz de control y los invitamos a visitarnos a nuestro stand aquí en la Feicobol en Cochabamba, en el pabellón Comunidad Europea, nuestro stand de Puerto Santa Cruz, visítenos en nuestra página web www.puertosantacruz.com, también en Facebook, coloquenle like a Puerto Santa Cruz, los espero aquí en la feria. Y bien en el stand de Las Lomas se vienen grandes sorpresas porque hicieron una alianza estratégica junto con el Club del Constructor, coméntenos licenciada acerca de esta alianza que han tenido junto con Las Lomas. Bien, el Club del Constructor en realidad es un supermercado de la construcción y entre ellos hay varios clientes, tanto como Duralit, Monopol, está Las Lomas como uno de los clientes más grandes, tenemos a Cobose, tenemos infinidad de clientes y ahora estamos sacando la revista del Club del Constructor, esta revista básicamente lo que va a hacer es informar a la gente acerca de todo lo que es la construcción, todo lo que implica cada uno de los usos, por ejemplo Las Lomas, la próxima edición va a salir explicando un poco los fierros, cómo utilizar, les vamos a dar estrategias a cada uno de los constructores y a la gente en general que esté dedicada a la construcción, les vamos a dar pasos para que ellos mismos puedan construir. Y Las Lomas por supuesto se vino con todo, aliados esta vez estratégicamente con el Club del Constructor, coméntenos Raúl un poquito acerca de esta alianza que tuvieron. En realidad es una cosa muy casual pero simpática que la aceptamos con todo agrado porque se trata de una empresa muy sólida, muy interesante, el grupo del Club del Constructor y como nosotros somos parte al estar en el sentido de que exponemos nuestros productos allá, nos sugirieron aquello para lanzar una revista de la que también estamos inmersos en ella, ¿no? Incerto, lo que yo quería es agradecer a la gente que ha venido, tanta gente que ha venido y ha digamos acertado esta invitación e invitarlos a todos los que no han podido venir que este cóctel no es para hoy, vengan siempre van a tener un buen servicio, un buen producto y se pueden tomar un traguito, un refresco, pasarla un momento, una pascana también en todas esas visitas por acá. Lo interesante también es que en esta revista se mostrarán a detalle cada uno de los productos que ofrecen las lomas al mercado boliviano. Sí, están expuestos allá, pero ustedes saben que están expuestos para que la gente tenga conocimiento de aquellos productos de alta calidad que ofrecen las lomas y los invite precisamente e incite a que vengan a conocerlos en esta oportunidad, para eso son las ferias, vengan a la feria, vengan a conocer el stand de las lomas y vengan a interiorizarse de todos los servicios que van alrededor de un buen producto. Yo decía hace rato, comentaba, de que aquel que quiera hacerse su casita, sus medias agüitas o quiera hacerse su casita o quiera hacerse un edificio como un inversionista, tiene cabida exactamente para cada uno de ellos las lomas. Las lomas le va a dar no solamente el producto, sino le va a dar el servicio y el asesoramiento para que tenga éxito en su propósito. Y no nos podemos ir sin agradecer a Boutique, que se encarga de vestirme todos los días. Estoy hablando de Milly, porque gracias a ellos puedo lucir esta noche elegante, con este gran vestido espectacular, con un detalle que tiene en el cinturón y un escote bellísimo que tiene en la casa. Ustedes los encuentran en las direcciones que ven en el banner, estamos hablando de la General Acha, Ente, Ayacucho y Baptista. Solamente en Milly Boutique, pero también tengo que agradecer a quien se encarga de irme al reglo personal de todos los días, me refiero a J.I.E. Ustedes los encuentran en la miralla, entre heroínas y Colombia, con grandes sorpresas, grandes cambios de look y si su cabello quiere estar espectacular como el mío, pues solamente junto con este estilista lo pueden lograr. Nos vamos amigos, con nosotros el reencuentro será el día lunes, un próximo programa. Chau. 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 Chau.